¿Qué es la derrota contra el Rayo? 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 No, esto es fútbol, al final hay victorias, hay derrotas, ahora mismo no queda más que pedir disculpas por la derrota de hoy, por la eliminación de Copa, estábamos todos ilusionadísimos y nada, ya a partir de mañana levantarse a por el siguiente y deseos de volver a estar aquí todos juntos en casa el próximo partido que toque para conseguir una victoria. Gracias. 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 Gracias.